Un suicidio, una muerte por accidente de tránsito e incendios forestales son el resultado de las emergencias en el fin de semana, registrados por el sistema de seguridad EQ911. En el primer caso, se trata de un joven que tomó la fatal decisión de quitarse la vida por causas aún desconocidas. El hecho se suscitó el día viernes en horas de la noche. Bueno, está en indagación previa, en realidad nosotros hemos tenido no solo ese caso, hemos tenido varios casos, ninguna de las personas, ninguna de las familiares quieren hablar del tema. No se brindó mayores detalles de este caso. Por otro lado, la preocupación es latente para el principal del Centro de Emergencias de la SUAI, pues el índice de suicidios ha aumentado en la provincia entre las edades de 18 a 30 años. Justamente esperamos un pico elevado cuando se termina la escolaridad. Se produce justamente en las edades entre 18 a 30 años, que ya queríamos desterrarle, por ejemplo, el famoso perro fin que es que ha matado ingentes cantidades de personas y se vende libremente en los mercados. Mientras tanto, una mujer de aproximadamente 45 años falleció por un trauma respiratorio después de sufrir un atropello en la parroquia de Ricaurte. El conductor del vehículo fue detenido por los moradores y, según versiones, se encontraba aparentemente bajo los defectos del alcohol. Fueron llevados por la ambulancia del cuerpo de bomberos, pero falleció por el trauma. Por otro lado, los incendios forestales continúan en la ciudad. Para Fernando Figueroa, hay que continuar en los trabajos de concienciación y erradicar esa mala creencia que aún tienen ciertas personas de quemar árboles para provocar lluvias. Estamos alertando para que no maten a la naturaleza. Apenas sale el sol, como que la gente se acuerda que tiene que quemar. Adán Cabrera, El Informativo.